Aviso. Puede haber revelaciones que dañen la sensibilidad del lector y del espectador. Esto es lo que debería decir o si así debiera ser si anoche GH Revolution hubiera tenido los bemoles suficientes para emitir las escabrosas palabras de Christian sobre su novia. Pero no, no hubo valor porque al parecer son tan desagradables, tan pasadas de rosca, tan, 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 que no hubo narices de emitirlas y que todos las viéramos. Creo que en ninguna edición de GH se ha censurado, con conocimiento del espectador, ni una imágenes ni unas palabras. Así que de nuevo, gran hermano Revolution, hace historia. Solo las escuchó la susonicha y aunque se mantuvo fiel a su novio y le defendió como pudo su cara lo decía todo. Pasó de la sonrisa a cara de ajo en tiempo récord. ¿Qué narices ha podido contar este chico sobre sus relaciones sexuales para que no quisieran ni emitirlas? ¿Qué hacen estos chicos en la cama para que no se pudiera escuchar el relato de Christian? ¿Es Christian el rey de la casa? ¿Es Laura, su pareja, la Anastasia de este, gran hermano? ¿Qué hacen en la cama? Juro que estoy un poco asustada. Los coitos de esta pareja provocaron la semana pasada un fuerte enfrentamiento entre Christian y Hugo. Hugo, el madurito argentino de la casa, nominó con tres puntos a Christian por lo que presuntamente había contado sobre las actividades sexuales con su novia. La bronca fue monumental. Tanto que tuvieron que intervenir otros concursantes que veían como Christian se iba a abalanzar sobre Hugo y le iba a soltar un soplamocos que le iba a dejar mirando a Cuenca. Nadie entendía nada. ¿Qué había dicho Christian para indignar tanto a uno? El programa solo emitió lo más lindo. Que si ella se me pone arriba, que si yo hago, que si ella hace, nada de, cosas escabrosas, como lo calificó Jorge Javier. Pero solo emitieron eso. Nada más. Criticale, sí, y mucho. Christian se comportó como hacen muchos hombres. Como un gallito de tres al cuarto que necesita contar sus trofeos sexuales para parecer que es algo. No hace falta, de verdad. No es necesario. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, una vez hecho pues que apechugue y ya está. Lo que no es de recibo es que nos quedemos sin saber qué revelaciones han causado tanto estupor como para no emitirlas. Así, lo único que se genera es una duda que a Christian, aunque se lo merezca, le puede destrozar su paso por el concurso. Dejo volar mi imaginación y pienso que es lo que ha podido contar y yo sí que me convierto en rey. Además, la que debe valorar si son para tanto es Laura y si a ella le molestaron lo justo a nosotros que más nos da. ¿Qué pudo contar para que un programa como Gran Hermano no se atreva a emitirlas? Debió ser muy gordo y como por entonces no había 24 horas pues nos quedamos con las ganas de saberlo. Eso sí, el programa ya ha conseguido crear el morbo que buscaba. A ver cómo miramos ahora todos a Christian sabiendo que en esa cara de santurrón playero puede haber un psicópata sexual, por ponerme en lo peor. Flaco favor le han hecho, aunque él ya había ayudado con su historia con Petra. Sí, Petra, esa mujer a la que anoche le dieron la noche con el encuentro de Christian con su novia y su papel de mortanela en el sándwich. La cara que se le quedó a la tercera en discordia fue un poema, y no me extraña porque Christian ha jugado, intencionalmente o no, con sus sentimientos. Por mucho que diga que no, Petra está coladita por Christian y aunque para Christian da la sensación de que simplemente es el apoyo que necesita en la casa, ella cree que podría haber algo más. Después de lo de anoche, me da a mí, que la cosa va a cambiar mucho. Y aunque el programa intentó provocar una folletín en directo, Laura demostró que es mucho más lista que todos ellos, me refiero al programa. Pese a que le plantaron un video con música de película erótica de serie de Petra y su Christian, Laura aguantó el tirón con la cabeza bien alta y sin despeñarse ni un pelo. De hecho, fijaros si esta chica es una señora de los pies a la cabeza que cuando el programa las metió a ambas dos en la sala de encuentros, las palabras de Laura no fueron ni mucho menos para lanzarse a su cuello y arrancarle los pelos desde la dirección del programa así que se estaban tirando de los pelor. Solo le dijo que le apoyará, que estuviera con él, pero que no cruzara la barrera. Y Petra acató, de momento, aunque le ha sentado peor pensar que ha quedado como la mala de España, yo más bien diría la otra. Que metan a Laura como concursante, leñe. Gracias. 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 Gracias.